Música Bueno señores, le acaban de negar la visa a Rochi RD Rochi RD hoy se encontraba en el palacio de justicia Donde se iba a determinar si iba a estar en libertad Pero se la negaron Hay un audio donde Rochi se escucha hablando con el juez Y Rochi se escucha muy desesperado Después de ver que se la negaron Tengo aquí yo ahí que vino ese garante Porque si yo no trabajo no puedo mantener mi familia Mi papá, mi mamá, mis hijos, nadie Entonces están todas las pruebas ahí No hay una prueba que me vincule con esto No hay una foto, no hay nada Entonces las declaraciones de ella Que están en las cámaras esas No las pueden poner Pero están ahí el audio Y todo Y estoy bastante enfermo Estoy yendo 13 veces Porque yo tuve un accidente Y ahora que me estoy recuperando Y soy inocente Delante de los ojos de Dios Eso es algo que me va a la mano Como alzan en los barrios Pero, ¿me entiendes? Ya yo le veo la palabra a ustedes Ahí escuchamos a Rochi muy desesperado Lo que esto Rochi no se lo esperaba Que le negaran su libertad Y aún así Rochi dándole detalles De que no hay prueba que haya hecho eso El juez se la niega Rochi redes subió esta publicación En su cuenta de Instagram Donde dice lo siguiente Yo solo pedí mi libertad Por mi salud Y para seguir trabajando Y me la negaron Como que soy un asesino Y Dios sabe que soy inocente Bueno señores Ahí está Esa fue la palabra de Rochi Diciendo Que solo quería su libertad Para seguir trabajando Y por su salud Lo que esto no se pudo lograr De último minuto media Publicó en su cuenta de Instagram Una publicación Diciendo lo siguiente El juez de la sala de audiencia 01 de la corte de apelación De Santo Domingo Este Decidió mantener en prisión Al artista urbano Adeli Ramirez Conocido como Rochi Bueno señores Lamentablemente Todavía Rochi redes No saldrá de prisión Ojalá y salga ya Porque ellos ni prueba tienen De que él hizo eso Ni foto Ni video Ni nada Bueno Ustedes lo escucharon en el audio Y DJ Topo subió una publicación Diciendo lo siguiente Me mandaron a callar Me dijeron que no hable de ese caso Y mira el resultado Si fuera un hijo De un político O empresario Estuviera en la calle Pero es artista Hay que poner un ejemplo Bueno señores Ahí está La cosa se está complicando Cada vez más Para Rochi Y esperemos que Rochi Pueda salir de esta Bueno señores Díganme ustedes Ahí en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes Sobre esto? No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya sumó Más de 8 mil suscriptores Y esto es China Music Urbanius Puedo saber La situación De notificaciones Como este Si Ведь Aveja Cuando se ha perdido La Eyewoo A Para más videos Buenos Males Que la vida Pasteur C possessielle